Hola gente, aquí de nuevo Capital Mercado de Film Tactical, estamos aquí hoy para contestar a otra pregunta de uno de nuestros seguidores, el cual nos pidió que explicáramos los tipos de escopeta. Para empezar, quiero que entiendan que la escopeta es una de las armas más violentas y más complicadas que hay, ya que hay variedad de mecanismos y sin número de modelos. Y porque una escopeta sea de una manera, no quiere decir que otra escopeta de la misma marca puede que tenga diferencias en cuanto a su funcionamiento. Pero, eso lo cubrimos en nuestro curso de escopeta táctica, pero vamos a tocar nada más los tipos de sistemas. Tenemos tres sistemas de escopeta, los más comunes porque hay muchos más. Tenemos lo que se llama Break Action, tenemos lo que se llama Pop Action y tenemos lo que se llama semi-automático. El Break Action es como esta, esto es un Stoker Double Defense, Break Action porque usted tiene que romper esa acción para poder insertar esos cartuchos cuando usted los vaya a utilizar, cerrar la escopeta y hacer su disparo. En esta versión, doble cañón, no se disparan los dos cañones cuando usted aprieta el gatillo, se dispara el de un lado primero y usted da el gatillo de nuevo y se dispara el de otro lado. Y después usted tiene que volver a romper esa acción y volver a recargar. Eso es lo que se llama Break Action. Segundo, tenemos lo que se llama Pump Action. En Pump Action es como este modelo Bosper 500 que es que usted manualmente utilizando la pompa, inserta los cartuchos que ya usted tiene aquí adentro del tubo. Esta como tal hace cuatro y una, pero hay otros modelos que pueden hacer más. Cuatro en el tubo y una arriba en el chamber. Cada vez que usted dispara, usted manualmente tiene que mover esa pompa hacia atrás para reciclar que el cartucho usado salga y entre el cartucho nuevo y poder disparar. Eso es Pump Action. Y esta por último, que es semi-automático, lo mismo. Usted la carga por su tubo y después simplemente carga el chamber y ella dispara como si fuera una pistola. Tú jala el gatillo y cada vez que jala el gatillo, un tiro de escopeta va a salir. Eso es lo que se llama semi-automática. Y como ven, estos son los tres mecanismos básicos que hay. Como dijimos al principio, hay muchos más mecanismos. Hay escopetas que son hasta totalmente automáticas. Pero eso lo tocamos en otro video. Cualquier otro video que quieran que hagamos, nos avisan por los medios. Y como decimos aquí siempre, sigan entrenando.